Hablando la vez, número 11 que juego man La vez, que? Que basura La partida número 11 de Fortnite que juego loco ¿Cómo se subieron ahí arriba? Que fue ¿Dónde los vamos a tirar? No, 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 no No, 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 no Ya tiraron Maniacos, viste, viste la página de Facebook Ah, sí, me voy a botar Loco, ustedes se tiraron Venía la otra, loco Pero no se puede cambiar el nombre Más handy Loco, ¿por qué ustedes se tiraron? Porque aquí nos tiramos siempre, loco En esta casa es bueno, loco En el medio, ya llevan por aquí abajo ¿Dónde? ¿Dónde? Una legendaria tengo Tiene que ser Tiene que ser No, no, no Tiene que ser No, no, no No, no, no Estamos lejos, te dios. ¿Ya está en vivo, maje? Sí, ya. ¿Ya vieron el cobre que está abajo? Sí, ya, ya. Yo voy a cubrir a darle. Vamos para otro lado, loco. Vamos, vamos a traer un rato aquí. No, no, me paro de lado, loco. Sí, 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 voy a correr, ya. Acredito fue el ca**o. No, 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 no. ¿Cómo, loco? Loco decirte. Con otro lado, loco andar con todo el mío. Cuántas llenas de más holdos. ¿Cómo? Es que aquí entraron ya loco Ya estuvieron ya loco, aquí está, está farneado ya Shit, que bogeado, tucho Bueno aquí encontré balas, al menos Si no lo tuvieron Estoy en casa de al lado, loco Quería farnear, ya quería farnear ¿Quién está disparando? Aquí había uno Loco, 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 loco Ya, yo le corro Bueno, a veces se van todos Si, eso me pasa a mi Por eso Si, porque no está en grupo Bueno Bueno, si Ya voy a hacerme Un poco Ángel Déjame hacer un poco, loco No tengo nada Bueno, no podemos cubrir No, no, no hay No Mira, ya va cayendo un globo A nada A nada A la E97 Pero loco, lo malo que Lo malo es esos globos que ahí llegan todos Loco Si Ooooo Pinche pitolona Esta Bueno, por un lado es mejor, va, pero Porque quiero agarrar las armas legendarias, pero Si no, si no tengo mucho Yo no tengo mucha experiencia, lo cambio es más rápido No hay, no hay Ahí casi no hay Ahí 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 van Loco Aquí, aquí, aquí Es un cuadrón No, 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 aquel lado Ahí Venga, ven Oh, allá van, allá van Bájense, bájense Allá va Allá va, mira Los seguimos Ya los vi ya Están tirando bombas, quítense Uy Si hay muerto ¿Quién me cuido a Milo? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Dale 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 ¿Dónde está Tamri? ¿Dónde está Tamri? Yo no sé, ya tiene mucha vida Ah, ya me dieron Ah, ya me dieron Contruya, sí mismo Contruya, no, ya no te tengo Tengo ya, loco Deme en vida, deme en vida Yo tengo un vergo ¿Qué suelo? Yo ¿Qué maniaco? Con una bomba Salgan a maniaco Loco Ey, maniaco No te puedes salvar, maniaco No te puedes salvar Ya Ya estamos los, ya Ya morimos Ya la misa me dieron a mí No, hijo de puta No, es que la mujer 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 Loco, viste que yo construí Mira Andaba medio equipado Fije bastón, ¿qué anda? Por eso, de verdad es que le he tenido que darle una vez Porque vieron a Pino, vieron a nos Bueno, bueno, ponemos ya No, pero no Aquí no A ver Aquí Es para ganar Aquí 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 Hay una preparada Ya no Creo que ese No se... Ya se, ya se... No... No, ya sabes... Estoy bien, no lo he visto, Darwin